Música Que hay mi gente, como están? Bienvenidos a la segunda parte de Aventuras en Medellín En la primera parte conocimos un poco de la cultura, de cómo era un mall Las comidas, fuimos al barrio, a Provenza, donde estaba como el carrete Vimos Medellín, vimos poblado Vieron que nos cambiamos de hotel, de varios lugares Y al final terminamos aquí, miren, no sé, no quiero parecer guaso y nada Pero yo creo que, yo nunca había visto una wea así como casa tan grande Me impacta, bueno, de verdad Y bueno, como en Chile, la moneda chilena igual es más cara que acá Como que igual hay cosas, cuando tú cambias el dólar acá Como que caes con harta plata, de hecho Bueno, si alguna vez vienen Van a ver, por ejemplo, las casas, los arriendos y otras cosas Salen súper baratos Pero bueno, bueno, aquí estoy Hermoso Ayer terminamos con Maki Yaga y Maki iba a decir No como Rossinelli, o Jaime, no me acuerdo quién fue Que a Maki, en vez de decirle Maki, le dijo Yaga Pero me iba a echar el carro, bueno Iba a decir Yaga y Maki, pero Maki, obvio, ídolo máximo Yo, fan ultra del reggaetón, terminaba ayer cantando, tomando Acostamos a las 4 de la mañana ayer Y bueno, no grabamos todo Pero yo creo que a Maki igual lo vamos a ver otro día Así que lo vamos a invitar, no sé Hoy creo que vamos a ir a un barrio que es bien conocido Como Una 13 parece que se llama Y nada, pues vamos a seguir mostrando Medellín, Colombia Se vienen hartas cositas Vamos a conocer más artistas por ahí Así que espero que les estén gustando estas aventuras En Medellín, mi gente Bueno, les quería contar Miren, Monster está en todos lados, obvio Pero aquí estoy enojado con Monster Porque, ¿por qué yo no tengo esta? Miren, vengo a Medellín Y encuentro esta Monster Ultravioleta, dice Hola Ahí, los vecinos Ultravioleta, nunca la había visto Y la vamos a probar De hecho, cuando fui a Argentina también Encontré sabores nuevos ¿Por qué en Chile no estarán? No sé por qué Bueno, en Chile sacaron la última La de piña, la de sandía Ay, que estaladita Tenía que morir el refri Ahí Monster Es rica, no es mala No es mucho de mi gusto Tiene como sabor a Como a cuando uno comía sus collas Bon, bon, bon Como el de manzana De hecho, creo que puede ser el mismo sabor De la Monster Verde Verde manzana Pero solo que esta es mora Y el líquido igual es mora Pero bueno Miren, en esta casa estamos arrendando Obviamente con ayuda de Felipe Que es el que nos trajo Estamos pagando ahí a media Y tremenda casa Qué Qué loco, bueno Con esta, güey Qué loco Miren la casa Me encantó, me encantó Me cansé por la subida, güey Amigos, interrumpo este video Para traerles un tremendo dato Porque tenemos Nuevo auspicidador en el canal Betano.com Donde usted puede ir Y jugar a quién va a ganar Un partido O cualquier evento deportivo Porque están todos los deportes O también Hay diferentes juegos De azar Y de todo tipo Así que se los voy a dejar Recomendados Y obviamente Nosotros tenemos código Para que tengan Bono de bienvenida Acá abajo está saliendo el código Y en el comentario fijado Voy a dejar el link Si se registran Con mi código Y depositan 5 mil pesos Van a tener Una bonificación De hasta el 100% Y van a tener Para jugar 200 mil pesos Pero ojo Debo recordar Que esta página Es solo para mayores De 18 años Así que si eres menor De 18 años Lo siento amigo Debe crecer todavía Para jugar Responsablemente Ya lo sabes Y si con el código Tienen ganancias Porque la chuntaron A un resultado Les fue bien En los juegos Van a poder retirarla Solamente si juegan Por 20 Ahí ustedes saben Le ponen por 20 Esa es la única forma De poder retirar Su platita Para que no se confundan Porque en otras páginas No se lo dejan claro Así que ya lo saben Para mayores de 18 años No se lo pierdan Betano Y que empiecen La aventura en Medellín Parte 2 ¿Quieren ver la casa? Miren Te la puedo mostrar Completa Cachense Está como para hacer Un video Bueno Estoy haciendo un video Pero me refiero A un video Musical Vamos a ver Que está por aquí Miren el libro Ahí están los patos Patos feos Y ese peinado Que sacaste Te mordió un jereclein Espérate Te mordió un jereclein Háceles Te mordió esa ¿Ese? ¿Por qué siempre toman desayuno? Oye, prueba la vez Como la Monster Verde Solo que yo creo Que acá le cambian el color El color tú que sí Mira Diego Quizá aquí pega más el morado Yo sí Es como la Verde La Verde de manzana Pero está rica Está rica Está rica Está rica Más tan nueva No sé Igual Está auspiciado por más Móster Le ha llegado a su Móster Oye, caché Que son ¿Por qué otro juego? Son de gallidas Feliz Están contentos Que no están esterrados ni nada Por eso son color naranjo No, es que ya comí No, comí pan No mueren los mordicos Si le hice yo No, no A mí no gusta comer Cuando no veo Cuando lo cocinan ¿Me están llamando? Siento Eso le digo Como a cerrar el tubo Oye, deberíamos vivir todos juntos Oye, imagina Hay una casa de Gamer, influencer Una así como esta Daría rígido ¿Qué pasa, Jamie Brox? No va a saludar a usted Yo te he saludado ¿Soy buen tío? ¿Verdad que ayer le dijiste Yaga a Maki? ¿O fue Rosinelli? Rosinelli Me decía Yaga No ¿Dónde? Llegó todo contento Tocando ese ritmo Yaga, Yaga, Yaga Maki Así fue Yaga Oye, vos soy Playboy Mira Sí 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 Y corte culiado Bueno Ahí están tomando desayunito Miren Quesito Jamón de pavo Jamón de pavo Huevito de gallina de femí 100% de campo Qué rico Hombre, cien ¿Qué se hace hoy? Hoy vamos a ir No sé Me dijiste que ya no íbamos a hacer nada Y ahora vamos a ir a la tumba de Pablo ¿Vamos a la tumba de Pablo? Sí Obvio Pero Pablo Emilio Cobarga, diría ¿Realmente estará enterrado ahí? Yo creo que no Yo creo que no Marcelillo, estamos grabando Oye Marcelillo Estamos grabando para que te interrumpas con tu voz Ah, ya Oye, ¿las minas bajaron o no? Ya Está hablando con la señora ¿Colgaste? Sí, yo colgué Solo, pero hueón Estás ahí solo No, porque estaba mi abuelo al almorzando Ah, pero qué hueón Cabros, consejo para hombre Este le hizo una broma Le dijo, oye, las putas bajaron No, las minas Porque las minas No, la verdad, perdón Las minas Y este hueón está hablando con la polola Y en vez de decirle Oye, Jaime hueando Le corta Queda por costo y muy hueón Igual que cuando le dicen No, llego a las 8 ¿A qué le doy a las 8? Y llega a las 12 A las 12 Mejor no digan ahora si no saben Oye, qué corte Jaime, oye, muéstrame la casa, po Marcelillo, Rosinelli Muéstrame las piezas, venga Oye, qué sé ¿Tenía una zapatilla abrochada? ¿Ah? ¿Tenía una zapatilla abrochada? ¿No? Es de corte culiado Le doy yo ¿Ya madrugada? Yo ya no Ya Y de ahí la vieja La que no puede vivir sin desayuno Se levanta a las 7 de la mañana el culiado La del balcón Pues primero el balcón Mira, en el canal de Rosinelli También van a poder ver Más detalles de la casa Otras cosas que aquí no van a ver Para que estén atentos también Miren el balcón Gracias Con tomas de dron Con tomas de dron Estaba buena ¿Quién es ese Jaime? ¿El chavo? ¿Cómo usted se equivocan? Don Ramón Don Ramón Bueno No se parece mucho, pero Se puede mostrar tu pieza, ¿cierto? La pieza de Jamie Brox Miren la buena vista tiene el hombre aquí Todo desordenado ¿Usa hipoxta en largo? No, eso es a los que llaman Es como los que usaban la chilindrina bajo el vestido ¿Es mi copi llama? No, se me habló de ahí Y yo con multareno ¿Y qué significa esto? ¿No te acordáis? ¿En la pieza? Sí, en la maleta Eso ya es de alcohol No, no, no Bueno, el baño aquí tiene Alexa Ah, es verdad, el copyright Tiene que se ponga anoche en Medellín Alexa Alexa Pone noche en Medellín Una noche en Medellín De Chris MJ En Amazon 16 Sí, hay que escuchar mucha chirena Para que los vecinos sepan Alexa Pon una noche en Medellín No Hemos escuchado mucha Colombia Los vecinos tienen que saber Que somos de Chile Chi, chi, chi Le, le, le Viva Chile Mira los perros ¿Cómo tratar de ir de perros? ¿Qué hiciste? Quería desconectarla Por el Guaso Isla Bueno Aquí les quiero presentar mi pieza La verdad está un poco desordenada Un toalla La ropa Este es mi closet, miren Esta es la ropa Lo que más traje Más zapatillas que Que cualquier Una Monter ¿Qué hiciste esto allá? Sí, pero ya lo sé Traje gorrito Miren La terracita aquí Terracita Vamos a mostrar la pieza de Resineri también aquí Están los vecinos mirándonos ¿Qué tiene ahí? Una vista rápida Para que le pongan pausa Y analicen lo que tiene Ropa, audífonos, cámara El botiquín El botiquín El botiquín Tiene conmoción Mira 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 Es que estoy enfermo Todos tus palatos Aquí está el drone Este es el que te piteaste Cuando grabamos en Viño En Viño En Valpo ¿Cómo olvidarlo? Sí Un hombre trabajólico Oye, pero espérate Tengo una duda Allí hay como 10 Sí 10 piezas Y por qué duermen Junto con Marcelillo Marcelillo No quiso dormir arriba Que se cagó entero De miedo De hecho Noche estaba dormido Con la luz prendida Le dije Bueno, apagala Y como yo la puedo apagar De allá a acá El día en la prendida de acá Le decía Bueno, apagala Se duerme con luz a apagar Pero no Más quería la luz prendida Mira, bueno Bueno Marcelillo Cosas Mónstrate los clóset De las piezas Son todos iguales Ah, verdad Están como medio escondidos Pero tienen unos clóset gigantes Son como de la época Las antiguas Así da como miedo Sí Bueno Los fallos son grandes Hay uno Bueno, Mar Ya parece que están Los que tienen un jacuzzi Y miren Esto me impresionó mucho Hay un spa Bueno, las hamacas Están muy bacanes En cada piso hay spa No No ¿A cuánto está la atención? 10.000 El masaje Con final feliz Eduquines Nada Al lado de hacer Y yo Eduquines Caste, chicos ¿A cuánto es el final feliz? 15.000 ¿15.000 dólares? Sí 15.000 pesos colombianos ¿Cuánto es eso? Nada, con el motor de luta Es barato 15.000 dólares este convenio Mira, aquí tenemos Mira, aquí tenemos Acá la baltisita Ah Oye, pero lo Lo prendiste ¿Lo prendiste? Sí, hermano Lo prendí recién ¿Persona? Sí, me gustó ¿Por ahí que sale el vapor? No, no ¿Apreta o no? ¿Cómo aprieto? ¿Apreta? ¿Apreta o no? Pero esta guardia tiene un vapor Es que es para bañar Si el vapor está saliendo ¿No sentía el calor? No No Bombero chico bueno No No Ya no Tengo que agarrar ¿Está bueno? Mira, acá se apaga Mira, acá se apaga Mira, acá se apaga Ah Ahí se apaga ¿Qué hay acá? Otra pieza Ah, otra pieza Oh, pero esta guardia parece a sauna No, esta guardia es que es por las ventanas yo creo Sí, ahora aquí estamos Está demasiado caluroso ¡Cablo! ¿Muestaste los pescados, no? No, al final no vamos a ver Vamos al tercer piso ¡Ah! Ahí van a ver un... Bueno, esta cama está vacía Como les dije, hay muchas camas Y a los puntitos se les ocurre dormir juntos ¿Por qué? Ustedes pueden evaluar Todo se respeta No, mira, la verdad yo me defiendo la edad ¿O todos se calientan conmigo? ¡Ohhh! ¡Ohhh! ¡Ay, el manzana verde! ¡Jajaja! Rociné le dijo No, quiero dormir solo ¿Van a dormir conmigo? No, si ya... Siguimos la pieza Dice... Oye, acá tienen otra versión Dijo que las puertas arriba Ya van a ver Tienen unos vidrios de colores Que eso le daba miedo Que parecía de iglesia ¡Qué miedo! Bueno, vamos a ver Miren, este es el tercer piso Marcelillo no sé por qué chucha El culo van a ver Tienen de muebles Esa hueá, un pasillo Acá hay otra pieza Esa es mi pieza Chucha Y esta es como la... Las arañas negras Que te muerden así La hazaña... La sala de juego Sala de juego Sala de tarjeto Uy, sale sola Para que la gente se va a poder empillar Mira, viste que se hace los vidrios que le daba miedo a Marcelillo No, mentira Esa hueá de miedo es como de iglesia Sí, güey ¡Oh! Cuéntalo lo que nos pasó en el mall ¿Qué pasó? Que estaban haciendo una misa ¿En el mall? Dentro del mall Al lado de Victoria's Secret ¿No grabaron? Sí, sí ¿Y al lado de Victoria's Secret? Al lado de Victoria's Secret ¿Y por qué ahí? Quedamos locos Ya, el billar ¿Cómo el billar? Pero espérate Si hay gente que sabe jugar billar y este hueón no sabe Perdónennos la ignorancia Pero así nos contaron que era No, así nos lo enseñamos La pelota blanca Ah, ojo, no tiene hoyo esta hueá Sí, sí, no, yo le pedo Ya, la pelota blanca Yo aprendí ayer Yo le enseñé ayer un poco ayer La pelota blanca Ya Tiene que pegar en las dos bolas En un puro tiro ¿Aquí? En esta bola Tiene que pegar en las dos Qué técnica Ya ahí vale Seguido, a ver Como pico ¡Mira! ¡Mira! Aprendió ayer A la primera, eh Aprendió Oh, maestro Maestro A la primera A ver Marcelillo Es que la está difícil ahora Aaaaaa A saber que la excusa agrada la falta yo creo No, ahora tiene el nivel de rocinelli Viste, montaste el jacuzzi acá Qué guay Viste el jacuzzi acá Es grande ¡Corte culiao! Tenemos dos jacuzzi Tiene un par de cositas ahí Qué cositas tiene Está medio sucio Ah, está coche Oye, pero ¿qué? Esto es como una tortuga Es como para saltar la jabalina Hace mucho calor en estos pisos Sí, me acabó mucho Oye, en Medellín es como caluroso Caluroso ¡Ah, Jaime! Puto No, pues si no lo vimos no vale Bueno, vamos a ver arriba Creo que arriba paráis algo Ah, vengan acá Taca, taca, miren Ñublense contra Ranger Uy, ¿por qué tiene una perota grande? Ranger, no Este es la verdadera movie Este es la verdadera movie Calle Una terracita Ese corte Oye, lo veo una marihuana Sí, mira, mira, mira el techo Marihuana Alguien debe de plantar por aquí Oye, ayer me picó una hueá En la mano ¿Te acordáis? Sí, cuando estábamos allá afuera ¿Qué hueá? No sé Si me muero Ya sabemos Sí, vamos a poner una manguerita aquí Cache ¡Qué corte, eh! ¡Oh, corte culiao! Miren, y esta casa si la encuentran grande Mira esa hueá de allá, miren Esa es la Esa es la pura terraza Esa es la de la película Esa es la casa de Maluma Para que la gente sepa De Maluma, no Por lo que nos dijeron Maluma es el más rico acá Es dueño de Rappi Sí, es dueño de Rappi Más que J Balvin ¿Quién? Maluma Sí, es dueño de Rappi No sé si acá o en el mundo Yo creo que acá, po Bueno, es socio No sé si dueño Ayer cuando pedimos las pizzas Le dimos un porcentaje a Maluma Y Perkin Y sabéis que Jordan también tiene El porcentaje de cada zapatilla Que le compras ¿También? Así que yo le he mandado platita a Jordan Oye, la mea escasa casi Oye, esta Un chetumare Me dio una corriente ¿Cómo estás la corriente? Tocala, tócala ¿Cómo estás la corriente? ¡Ah! ¡Ah! Tócala, tócala Tócala Oye, la dejaron enchufada Me pude verme muerto Sí, tócala En serio Pero tócala, es como las guas de tu car Por favor Tócala Tócala, po Vendete Ya va Jaime, ya va Jaime Sí Oye, dile que está rica el agua ¿Está calentita el agua? Oye, esta agua quedó enchufada Sí No, pero no está caliente, po No, tócala Mira, está calentita, vente No, pero es de esa corriente Así como un chispacito Pero, hueón, ¿está prendido o qué? ¡Ah! Mi mamá está enchufando No sé como Toca el agua No, pero es de esa corriente No, pero es de esa chispacito, po Ya, po Ya, po Todos tenemos que tocarlo una vez Hueón, es como esa cuando Mira Cuando te da la corriente un brazo ¡Ah! ¡Jajajaja! Oye, el vendedor de leña El vendedor de leña Se reíría de ti Y tocó un cable Oye, pero ¿qué? Si no quiero meter la hora Pero Jaime, tócala Te le quiero que me tocai esta Ya, por lo que le gusta hacerlo Ya, ya, te le tocó esa y la ahí Ya, ya, ya No, pero... ¿Ya la rociné? Y se lo marca, es un ordinario Oye, pero... ¿Cómo nos vamos para meternos Si da la corriente? Pero primero, no, pero hay Hay que sumergir la mano Si yo creo que es al principio Sí, es al principio A ver, mete la mano a un marcio, amigo ¡Ah, ya! Mete la mano a un marcio Una pata Dale ¡Aaah! ¡No! ¿El borde no da electricidad? ¡Pero dale tú! Yo le echo dos veces Ya, pero un toque, un dedo No, be Jaime Oye, que son cobardes Y en su hogar Por la electrocutucana ¿Cómo se...? ¿Cómo se juegan con la gente? ¡Ah, no te dio! ¿No te dio? ¿Por qué no te dio? Porque yo soy eléctrico A ver, ponla por acá No tenís química Acá da, acá da A ver, Rosinelli ¿Cómo va a dar allá, weón? ¿Y por qué este no le dio la corriente? Ah, si a Jaime se le dio Pero no hace nada No, mira No, si se nota cuando da, weón Sí, porque pega el chispazo Es que es como cuando uno lo hace de a poco ¿Por qué tenía que decirlo? No, weón, weón Bravo, weón Bravo, weón Ya, pues, doveto Tío Robert Soy un rockstar No, en verdad, lo picó un jereclem ¿Lo picó? ¡Ah! ¡Yo sé que te gusta! ¡No vea cosas! ¡La vea cosa! ¡Oh, no vea cosas! Llepita, yo se que te doy una década ¡Ya! ¡Métela! ¡Ah! ¡Ya! Uy, ¿por qué un joven no? ¿No tienen el ki? ¡Oh! No, ya lo va Oye, Jaime Ellos no están verificados ¡Brr! ¡Vámonos! ¡UY, me diste la corriente! ¡Más chido de madre! ¿Sabes por qué estamos de azul? ¿Por qué? Están verificados ¿Por qué te verificaron y a Rossinelli no le dieron el tique azul? ¿Has subido alguna guada ordinaria? Le preguntaba lo mismo porque yo lo mandé el día después de tipo y al otro día amanecí verificado. Y este lo mandó y Pablo Calman igual al mismo día. Rechazado. Después este lo mandó hace unos días atrás, rechazado. Si verifican a Marcelillo ya Rossinelli se tiene que matar. Le retiro. Lo quita del juego. Mira, mi pantera rosa. Oye, ¿no han picado bien los bichos? Oh, sí, Juan. Mira. Ah, pero no sé mucho más. Ah, pero vos estáis todo picado. Uno viene de Paine y tiene más resistencia. El Zika. El Zika. El Zika. Oye, metame en el jacuzzi. Ah, ya nos vestimos. A la huesta en la noche. Me das casa, Juan. Vamos, yo creo. Cuenta la gente que vamos donde Pablo. Vamos a ver la tumba de Pablo Emilio Escobar, Gaviria. Con todo respeto para los que lo quieren, para los que no lo quieren. Para nosotros es un tema de cultura nomás. Y bueno, como vemos las películas, las series, igual es como bacán. ¿Y quién es este vaso? Ver eso. Ay, mía. Una taza. El Jerez. No te fue. Si. Me parece divertido, ¿no? Si. A la abuelita que imita el pelo. Ah, eso te brilla. ¿Qué te hizo? No, me lo tiraron a la bola. ¡Oh! No, 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 no. ¡Star Wars! ¿Vos me hiciste cagar de vos? Te enfiado, te enfiado. Te enfiado, te enfiado. No te arraste. muy muy bonito la verdad esta casa por haber ayer fue domingo domingo lunes martes domingo lunes no sábado domingo lunes martes o el miércoles nos vamos en la mañana salió como 1.500 dólares eso es como un millón doscientos ahí por si quieren el dato bueno acá lo pagamos entre varios así que obviamente no va a llegar y pagar un millón doscientos por carme aquí pero está de verdad de locos yo quiero estoy pegada qué pasa tírate un rapeo tírate un rapeo la avellana puta mala ya si me atentan a la jugada ahora tu eres más cotizada ahora me ven en el doble no nos vemos nada en videos a rebotes quédense callada tu si no les dais el corte Diabletegui ya Diabletegui ya Diabletegui Diabletegui ya ahí está Loyalty amiga también de nosotros y bueno ayer tuvimos un video llamado con el Vice hoy día con Loyalty en el capítulo 3 quizás, con quien sea, vamos a llamar a Pailita o a cualquiera te estás grabando una historia tengo una queja no, esa no era cuidado, güey, jugué a un derecho ¿quién te dijo dobla? ya tengo licencia, sí, por si acaso pero manejáis como el hoyo cuando le toca manejar al Jaime viene un camaro y cuando por fin me toca a mí me pasa en esta güey oye, no había más autos, güey, intenta agradece que no era un Ñuñoki, culiao porque había, güey, no había otro más chico que un Ñuñoki ¿está bien, un Ñuñoki, vos, güey? no, te caí, güey, recién estáis meando este auto, güey que un Mercedes yo quería un Ñuñoki, no, pero que vos manejaste un Camaro tú nos pediste un Ferrari que pidieramos, güey, no oye, gente, ¿cuánto salió de la rienda de este auto? nada, como, da lo mismo no, nada más plata ah, dijo nada, está diciendo que para él no es nada la plata no, pero eso es como 10 mil pesos chileno 10 mil pesos chileno ¿y vos, a dónde vivís? en el centro ¿a dónde? que es mentiroso, en el centro vive, dice ¿a dónde, aquí? derecho para allá ah, estáis complicados está, no, nada la calle, aquí, ah mira, hay bicicleta, que es un bicicleta eso es un ciudadano, güey ¡cuidado! se da el paso, usted tiene que parar oye muestra el paisaje para que la gente vea, como he dicho para afuera oye se cayó, se cayó uuuh, se sacó de la coche accidentes Medellín pasa acá, güey oye recién, el conserje había pedido dinero en colaborar ¿quiere hacer un azaíz? no, pues Diego, cuidado para pasarte los lomos todos así jajajajaja en serio, güey jajajaja no tiene que ir andando si es el se maneja bien, güey a ver, al último al último ahí ahí frene, ahí frene maneja como lo oye este coñacero igual esas motos nos van a disparar miren, están elevando garantines miren, son como, tienen otra forma como cometas son cometas No es como Otras formas Eso es de Chile ¿Pero quién es eso, piro? ¡CHI! Bueno, me vine manejando Llegamos vivo, así que no pueden quejarse Pero aquí como que uno entra en un ambiente Más de respeto Obviamente uno viene a ver así como Es como venía a ver un personaje más de película Yo creo para nosotros porque no lo vivimos Pero hay gente que ¿Cuánta gente, por ejemplo, de este cementerio Quizás murió por la guerra De Pablo Escobar? Murió Entonces, imagínense Si su abuelo lo hubiese matado El grupo de Pablo Escobar Obviamente lo odiarían Pero quizás si fueron a un hospital Porque él le regaló a la gente, al pueblo Lo amarían Montesacro Entonces, hay dos Montesacro 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 Dos puntos de vista Ahí estábamos hablando con una señora Que nos dijeron dónde estaba Y nos decían que lo querían Entonces eso ¿Tú viste la serie para los Cobar Narcos? He visto más películas No me he dado el tiempo así He empezado a ver series Pero no me las terminé Yo me he dado el tiempo de ver algunas Sinteta en el Paraíso Pero no, pues ahora No, pero habla también de Colombia De lo que fue Ah, sí No, pero he visto casi todas las películas Que se tratan de esto Así que me gustan las películas La temática Hablamos recién con unas colombianas ¿Qué nos dijeron? Que lo querían Claro, acá hay a esta gente Miren Se parece como el doble Pero bueno Aquí está, miren Bueno, llegan ahí Entran al cementerio Se dan una vuelta Y donde están los pinos Miren Mucha gente le deja flores Una vista hermosa Una vista bonita Hay que tener cuidado Porque estos son Más tumbas Y uno no se da ni cuenta La idea es no pisarlas Por respeto Y aquí Está la tumba Bueno, acá hay un actor Miren Ahí está Pablo Escobar Es un actor Que se saca fotos Y cosas así Y te venden llaveros Y cosas Miren Aquí están Bueno, la verdad No me acuerdo de los nombres Quienes son Si son Bueno, obviamente son familia Abel de Jesús Escobar Juan Manuel Escobar Juan Manuel Escobar Álvaro de Jesús Gloria Guarín Inés Gaviria Hermilda Esa, ¿quién es la señora? O no? No me acuerdo Mujer de Dios Mujer de Dios Mujer de Gaviria Mujer maravillosa Teresa Vergara Teresa Vergara Castaño Luis Luis Escobar Y aquí está Pablo Emilio Escobar Gaviria Nació en diciembre De 1949 Y murió en diciembre Oh, que miren Que guatico Nació el 1 de diciembre Y murió el 2 de diciembre Del 93 Fuiste un conquistador De sueños imposibles Más allá de la leyenda Que hoy simbolizas Poco conoces La verdadera esencia De tu vida Y le dejan flores Y todo A los fines de la leyenda Y su blog también Que corte le da a usted Hay gente que le muestra respeto Le dejan flores Y muchas cosas En el finito Está bonito Aquí el lugar Todo Venden fotos Llaveros Y bueno Esta es la tumba De Pablo Escobar ¿Qué guany tú? Sí, acá Es de Pablo Emilio Escobar Gaviria Nació en diciembre En 1949 Y murió el 2 de diciembre En 1993 ¿Y es? Sí Este Luis Fernando Escobar Gaviria Hermano menor de Pablo Y Él Murió menor Como 19 años Murió de 19 años Y murió En diciembre En un regalo Que le dio Pablo Escobar Un braño carro Un carro nuevo Y murió el mismo día Que le regaló el carro nuevo Murió con la novia Se dañó y murió Sí Teresa Vergara El nana de familia Cuidar la familia todo Y se llama Mama Hermilda Hola amor Mama Hermilda Y se le enseñe Hermana de Hermilda Tía de Pablo Se llama Gloria Angélica Prima de Pablo Hermilda era la mamá Alvaro de Jesús Agudelo Guardaespaldas Pablo Y también conductor Mama Hermilda Y también conductor de Pablo Juan Manuel Escobar Juan Manuel Escobar Hermana de Tonabel Tonabel papá de Pablo Sí Y las de atrás Son las dos La tía La tía Y la prima Perfecto Entonces aquí está Todo lo que es La familia Pablo Escobar Los últimos dos Fueron estas dos La tía y la prima Que murieron Y pidieron Que fueran enterradas Aquí Porque querían estar aquí Igual Eso se dice Quieren buscar Que sean reconocidas También Y lo están haciendo Porque se da El tour Incluyéndolas a ellas Y aquí Pasan allí A ver Lo que es la tumba De Gustavo Gaviria Y luego Donde la viuda La viuda negra Que es Griselda Blanco Griselda Blanco Fue la primera Conexión de Pablo Escobar Y el Draw Dealer De Medellín En Miami Entonces allí Pueden ir ustedes A caminar Y se ve la tumba De Griselda Blanco Griselda Blanco Fue asesinada Aquí en el barrio Belén A la edad de 69 años Recién salida De la cárcel De Estados Unidos La asesinaron Aquí en Belén Porque el que está En esos negocios Así sea viejo No se la perdona Perfecto Oye Le he preguntado Estas flores Obviamente vienen familiares No, no, no Estas flores Las traen Gente que Que Les ha encantado La vida de Pablo Escobar La historia Y le traen flores Amigos Eso es un respeto Al Igual es como interesante Esta historia A mí me gustan estas cosas Obviamente No el narcotráfico Ni toda la gente que murió Nunca apoyaría eso Ni la guerra Ni nada Pero Yo sí siento Que es por la Donde uno escucha Mucho reggaetón Desde chico Y como que En las canciones Como que Idolatran igual Un poco a Pablo Y al Chapo A toda Esa gente Como que Yo creo que Por eso uno Como que igual No sé Desde chico Veía videos No me acuerdo De Ñango Flow Cuando hizo un video En Medellín Que se llamaba Gangsta shit Y mostraba Puras cosas de Pablo Entonces Eso Pero obviamente Claro Hizo cosas buenas Pero muchas cosas malas También Así que Queda al criterio De la gente Bien bonito Todo Si Bonito el cementerio Muy verde Colorcito a pato Y acá Está la tumba De Griselda Blanca En la avenida En la avenida Los cogieron Con la marihuana Y entonces Los Bueno Hoy día Después de Pablo Escobar Fuimos al mall Comimos Teníamos mucha Hambre Hoy día Fue como el día De relajo Llevamos un asado Pero al final Pasamos a comer Para que iba a grabar En el mall ¿Quién no ha visto Un mall? Amigo salud Rosinelli Se sacó ¿Qué es? Salud Se sacó Rosinelli Se sordeñó Se sordeñó Oye ¿Nos vamos a tomar Los dos nomás? Jaime te tomó ¿Me quiere curar este? ¿Vos estáis tomando igual? Sí Marcelino ¿Qué hizo todo? Marcelino Salute Y el bicho Hubiera curado El bicho Ah, el bicho Mmm Eso es como contenido pagado Tienen que seguirme en Instagram Para ver muchas cosas que no ven Sí Salud ¿Todo pasa eso? ¿Vos? Sí ¿No te seguirás? Luego camarito Lo hemos pasado bien hoy día El pay per view Hemos trabajado mucho y hoy día ha sido de rosa y buen día Nos adelantamos más tarde Tomamos desayuno Vimos a Pablo Hicimos huevos Vimos a Pablo Escobar Ando volado De lluvia desacatao Redía no es para Estamos sueltos Aprendido de locura Locura TV ¿Esta es la noche exótica? Sí parece La noche de espadas Pero ya estamos como rellenos Ah, pero ¿Quién le ha sacado los pantalones? Hombre, muerto una canción ¿Quién le ha sacado los pantalones, Diego? Oye Diego, Diego Dicen que Fesho respondió a no ¿Por qué dicen? Si le respondió a no Diego Diego Yo fuera propia periodista No fue para chachar Diego, quería que me saque los pantalones Porque la gente no, güey Pero si le respondió Diego, usted va a sacar los pantalones ¿Quién le ha sacado los pantalones? A ver ¿Quién le ha sacado mi botón? Ay, güeyón Ay, güeyón Ay, güeyón Ay, güeyón Ay, güeyón Ay, güeyón Partidillo muerto un tema, güey ¿Quién puso la guaya del Tuzzi? Ese nomás Ey, 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 ey Ey, ey Ey Venga la vieja baila con nosotros Ya, güey, saculeada Para ti, güey, saculeada Ya, güey, saculeada Ya, güey, saculeada No, no, no te quiero un golpe Abre, no te quiero un golpe No, no te quiero un golpe No, no te quiero un golpe ¿Quién es que tiene más aguante que el resto del corazón? Y el también ahorita en Paraná ¿Sabes qué? Siento que tiene harto el hoy El hoy también partió cantando cuando chica De verdad, muy chica Hola Bienvenido a su nuevo carpool Le vamos a ver lo mejor Están fomentos al juego Cuidado si me quedan ni un segundo No me gustó grabarme durmiendo Se nota al tiro Que es la casa de Sharic Porque miren Tiene su cuadro Y suena a Sharic obviamente Me vas a buscar porque nos van a llevar al barrio 13 Hoy la mega vista que tienen aquí Miren la vista La piscina Muy bonito acá Marcelillo dio vuelta la cerveza Limpia Esperancita Aunque te quedo un poco más ¿Qué pasa Esperancito? A eso me trajeron a Medellín A limpiar pisos Y a chingar A chingar cuquita ¿Y a qué hora chinga? No sé Cuando se escapa de la casa Cuando se escapa de la casa No sé Soy Rosinelli que se cambia a hotel Y se escapa en la noche Oh Yo estoy soltero Yo soy tu gato de noche No como este que está comprometido Yo estoy soltero A ver ustedes que siempre me huean a mi Eres un gato de noche Siempre me huean y me dejan mal Quiero que por alguna vez me la den Y a su mano ¿Cómo me he portado en este viaje? Pero de verdad Bien Rosinelli Sí Estoy obligado a decir que bien Ya Oye bueno pasó algo aquí Hay unos vecinos Que están como en pelotas Son cuatro Es una fiesta Fiesta gay Fiesta gay Y están mirando para acá Así como Rosinelli ¿Me dio risa? No Pero ¿cómo está ahí? Amigos Para Chile Chile Chi 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 Viva Chile 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 Se sacaron el viento Se sacaron el viento Se sacaron el viento Acá en Pedellín es una película de verdad Allá no se ve eso Es como una fiesta ¿Ves? How's to sing Otro día Otro viento Un puro hermano Gerard Hola Desperto ya El cabez mío jugando La guagua despertó Estamos aquí con la familia de Charik Ahí está la mami No sé si sale en pantalla también Hola sí Bueno la mami de Charik Y Charik que es nuestra guía turística Nos va a llevar a la Comuna 13 Comuna 13 ¿Qué hay de bueno allá? Allá es como una historia muy linda Porque era el barrio tengo entendido que más peligroso acá de Medellín O sea que yo no podía entrar nadie O sea era algo súper estricto Y ahora súper lindo porque hay murales Colores muy bonitos allá Ah ya ¿Ha ido hartas veces para allá o no? ¿Cómo? ¿Un colombiano por ejemplo va hartos para allá o no mucho? No, esta es la primera vez que yo voy ¿En serio? Yo soy chilena hoy Voy a conocer Bueno ¿Pero por foto en el colegio por ejemplo te explicaba hablar todo de ahí? Sí, claro Sí, conocemos la historia Cuenta la historia todo de Pablo Escobar y todo eso Sí, pero no Pues los que vivimos acá como que no damos la importancia de ir Y en los colegios ¿En los colegios cómo cuentan la historia? Como que fue mal o como que fue bueno Sí, y lo convirtieron como en algo como Que fuera como alusivo a lo que pasó Pero con una historia bonita, colores bonitos Grafitis Hay mucho arte Artistas No, pero por ejemplo en el colegio cuando hacen historia Y hablan de Pablo Escobar ¿Cómo lo se enseña? Como que fue alguien malo, alguien bueno Pues la verdad acá en Colombia como tal No es que cuenten mucho la historia de los colegios de Pablo Porque realmente fue una historia Pues muy cruel para la ciudad Y pues con muchas historias tristes de violencia Pero todos conocemos obviamente por ser colombianos La historia de Pablo Claro Aparte que están todas las películas, las series Así que no hace falta Sí, a nivel internacional todo el mundo Colombia la... Ah Pablo Escobar Siempre Ajá, o el café O la selección a lo mejor El café colombiano Sí, hay muchas cosas que... ¿Cuál es el mejor café de acá? El café... El café... Juan Valdez Ah ya, vale La isla Sí La isla Me dijeron que la isla era el mejor café No, la isla nada que ver el café No, porque es que allá... Allá eso... No sé que es la isla No, sí sé No, sí sé Pero allá le dicen café con piernas A... Ya, abresen un café con piernas No, la... Eso De cómo ir a Platini No sé, bueno un café... O el pasapoco, te acuerdas cuando fuimos ¿Por qué está hablando de la isla fuiste? Pero fuimos a trabajar Fuimos a trabajar Fuimos a trabajar Nosotros? Sí No, no hemos ido Pero a la isla de las niñas son una isla A la de las niñas... Las niñas No han ido Nos invitaron pero dijimos que no Ay, qué juicioso Estamos hablando de la isla de Sandra Yo creo que... Yo creo que están diciendo que no porque están grabando Pero yo creo que sí fueron Lo juro No, no, de verdad no han ido No hemos ido Bueno, les creo Será creerles Sí, creerles Les vamos a creer por hoy Los chilenos no son mentirosos O sí, Chari ¿Qué opinas? Tú sí que sabes Chari Se pasan ¡Ahhh! Vamos a cortar esto mejor ahí Sí, sí, muy bien Que si no van a salir algunos nombres ahí de... Los... Los innombrables Los innombrables Los logramos Saludos Miren, estamos aquí Hace 44 años vivo ahí ¿Ya? Aquí donde... Sí Aquí en Seguida Imaginen 44 años Con una cosa Cuando yo vine acá No había una sola casa Todo esto era monte ¿Te lo guardo? ¿O está...? No está... Oye, estamos aquí como una trece Como... Como Valparaíso Claro, como una... Como una... Como una favela Ahí estamos escuchando historia Aquí arrancaba loco Mucha grafica... No, si la señora dijo que no... Aca no... Aca no... Aca no... Esta comuna 13 Que se llama... Eh... Era controlada por la... Por la... Por el Che Guevara Por la Farc Todo eso... Por los guerrilleros Por la guerrilla Y... Como en el 80 Al 2002 Y... Creo que... En 2002 lo saco En 2002 saco ¿No? En 2002... Uribe creo que era el presidente Eh... Porque ya habían... Intentado sacar la guerrilla Y para sacarla Obviamente había que... Matar mucha gente Y al final cuando lo sacaron Con helicópteros Con tanques Al final la guerrilla Tenía su plan B Entonces se... Se escaparon por túneles Al final los que murieron Fueron casi puros inocentes Y allá... Allá... Esta es la fosa común Más grande de Latinoamérica Dice la... La señora que... Ha vivido todo eso Porque ella es mayor Y... La fosa común Es como cuando meten muertos En... Es una... Una fosa común Y según el gobierno Son no sé Como noventa personas Pero... Se sabe que son... Miles... Eh... Muchos inocentes murieron aquí Por esa guerra de sacar A la guerrilla Eh... Y... Las guerrillas Escaparon creo que a la selva Y... Todo eso Pero bueno Pero ahora si lo encontramos Es triste historia Pero ahora ya está rescatado Por el gobierno Y es algo más turístico Y obviamente hay mucha gente La operación Orión Esto es muy de película Vean lo de la operación Orión Aquí tenéis que ir a grabar videos Para echar algún video más caído Que haría bueno Un malianteo Un malianteo Después de que sacaron la guerrilla Pues quedó aquí la... Ya los paramilitares Ya fueron los que quedaron aquí Mandando Mandando ¿Tengo que funcionar la operación cuánto? Orión La operación Orión La operación Orión La operación Orión ¿Esta fue la exitosa? Esa fue... ¿En qué año? El 2002 El 2002 El 16 de octubre El 16 de octubre El 2002 El 16 de octubre Y esa sí sacó la guerrilla Pero nos dejaron los paramilitares Peor todavía Porque la guerrilla Si que era Mataba a la gente Y uno lo recogía cierto Las familias Hacían mis entierros Pero no estos paramilitares Todos desaparecidos Claro Que este es el sol de hoy Es como lo que pasaba con Pinochet en Chile Desaparecía la gente Si Eso Si Dicen que esta fue una cosa más grande que la de Chile Si La Pinochet En este año así nos mataron ¿Cuántas gente? Muchas Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo están? Y entonces Bueno Este también viene a ser así Que más grande todavía está Bueno La de Carlos Los paramilitares Ya fueron Ya fueron puros falsos positivos Porque si a usted le caía mal Ella Usted le decía a ellos que Claro Que no Que le caía mal No Que era guerrillero Y lo mataban Igual que en Chile Que era guerrillero Y entonces Ahí me lo desaparecía No preguntaban a Inocano Si era guerrillero Ahí mismo no desaparecía Un sobrinito mío La gente nos paramos Que yo le mostré la cosa Como de Un sobrinito mío vivía ahí Eh Como tenía como ocho añitos El niño Y subió todo Todo Asustadito Ay tía Esos hombres están jugando con la cabeza De un hombre allí Jugando fútbol con la cabeza De él Por ahí arriba en el corazón también Clavaron tres palos Tres tacas Y en cada taca le metieron la cabeza de un hombre Y los cuerpos No las cabezas después también No que era para Era para Que la gente Para causar terror Terrorizar a la gente Sí, sí Pero ya después ya los desaparecían todos completitos Porque fueron demasiado desaparecidos Como les digo Mucha gente que todavía No se sabe que es No, 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 no Y la van buscaba a visitar un hombre Y para qué hay gente Sí Todo Sí Vivienda Todo son vivienda Sí Bueno y entonces Existe la hora que Bueno Como sacaron los paramilitares Que el gobierno fue el que los dentro Pero Él mismo Y se les hizo un Un acuerdo Llegó un acuerdo De que se entregaran Y él les iba a pagar un Sueldo Un sueldo bueno Tenían un Sí No, no, no Imagínense usted Así donde vamos a llegar Claro Empanada de Carne con papas ¿Qué le doy? ¿Quiere eso? ¿Está rica? ¿Está rica? ¿Está rica? No, no Esta está rica No, no Yo la probé a estar yo en un ¿Matecito es so chino? aquí ya es un colombiano enamorado de la vida es como los idios pícaros de chile hoy pueden ver el blog de rossinelli es más corte turista más corte cultural miren los grafitis acá están súper bonitos buena música buen parche buen parche si acabo de comprar amigo lo puedo grabar acabo de comprar hormigas culona esto se lo mostré en el primer blog de medellín que son afrodisíaco es como un viagra en chile para como afrodisíaco esto esto hace efecto al tiro que me va a pasar pero al tiro cuando sienta rompe el pantalón pero rompe el pantalón lo pone como pata de perro pero con uno no me pasa nada ay ay gracias oye vamos a pagar la hormiga eso es para que se te pare el bicho yo quiero que quiero hacer tú una de la ay vela ya pues no esta hueón me voy a poner esa hueá ay sonrisa yo te la acepto a ver nos podría mostrar si ya zona afrodisíaca pues saben la chicharro demuestra a ver atrevís no chari 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 estas son como los viagras naturales de acá hormigas culona hormigas oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo como estas? profe señores tu igual tienes que probar para mi y luego y después probar para tuyo no no pero tienes que probar hormigas yaaavo Diego es que siempre he pedido los vlogs de Bucito Comunica ya como en Asia y y no vas carón si carón yaaaas espérate voy a ver chicharrón mmm quieres probarte una hormiga cada vez no? prueba una para tu vlog la fe que quiero probar eso vamos vamos estamos mostrando muestran lo que comiste Diego una hormiga como esta? es como sabilla parece salada o no se se te paro ya? no 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 tan rápido no no hay que comer harta para que te pase eso creo con mala? es como un que? es como un ah cuando comimos ahí eso del ceviche viene con esos choclos que duro y salado la t toda la inscripción paulante esta 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 oh mira como los gorros si muy ligado, pero mira que es esta película bienvenido bienvenido estamos probando coco salud creo que es de canales lo quebró 2 pesitas ahhh que es manzana plátano? coco seco, ah coco? el coco hay que tirar un poco de sabor pruébalo para el vlog está rico? a su trabajador le pegaría un chachazo pero es nariz mi jefe dime que si me gusta el coco esta poniendo a llover una escalera eléctrica en medio de una población que parece favela que corte no? mira esta carro de gil mira esta carro de gil vi 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 hay de todo todas las culturas que ustedes quieran hay de todo mi papá Charik tuvo que ir a una reunión por eso no está acá hoy se puso a llover no le conté había hecho mucho calor y ahora se puso a llover de la nada mira vamos a ver si le cae una gota al lente vamos a ver si le cae una gota al lente viva Chile 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 contala que son bienvenidos chichichich viva Chile chichich ¡Le, le, le! ¡Viva Chile! Muy bien, excelente. ¿Las damas de dónde vienen? De Medellín. ¿De Medellín? España. De España. ¡Viva España! Que no hacen falta letreros, con Chile aquí comienzo como me les va, parceros. Más quiero que me contesten, que aquí yo escucharé, si yo digo chi, chi, chi. Aquí dice ¡Ele, le! ¡Eso sí es bonito! Un saludo para Chile, que hoy los trajo el destino, y si yo hablo de Chile, también les hablo de vino. Por eso en esta trova, desarrolló una trama, y les pido una histeria, que si hoy gane la atacaba. Si aquí les hablo de Chile, preciso ahora quiero, que aquí llegan hoy los cuatro, se nota que están solteros. Pero no se me preocupe, si el alma se descontrola, que les consigo paisita, se convierte en sus tonos. El amigo es un chileno, que en Medellín lo recibe, diga si él no parece, hermano de Jesse Uribe. Más resulta que no es, le damos a ti un vestir, Chile y los turistas, hoy su casa es Medellín. Ahora yo saludo a España, en el... De aquí los tengo presentes, personas sensacionales, y digo vamos a calmarnos, directo a redes sociales. Va pa' las redes sociales, mirándolos ahí están, patito de pronto hermano, también para Instagram. Mayo viendo los amigos, hay algo que se les nota, con el cabello rojo que sé que era la bichota. Yo quiero irme pa' Chile, mi día que nadie lo para, porque quiero improvisar, en la quinta de Vergara, en el festival de Viña, que mucho yo conde coro, y con las drogas que hago, gano gaviota de oro. ¡Vamos, Harry! Bien, nos está sacando una foto un amigo, les juro, si le ponen unos lentes, es Harry Potter. Vale, gracias, gracias. Dime si está acá. ¿Cómo? Dime si está acá. Vaya, gracias, sí, bien. ¿Harry Potter? Sí, yo sé. ¿Harry Potter? Igualito, le ponen lentes y era Harry Potter. Oiga, mijo, ¿cómo le gusta? ¿Adentro o afuera? Dígame. Adentro, adentro, adentro. Oiga, se lo metí y no se dio cuenta. ¡Ahhh! ¿Ya, está listo? Miren. Gracias. Miren, una michelada, costadora maracuyá. Rico, rico. Oiga, pa' friar, que las mentiras del les. Y bien chupada. ¡Eh, eh, 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 eh. ¡Eh, eh, 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 Acá abajo en la pantalla van a estar viendo el número de la tía para que le hable si quieren venir para acá. Eso, saludos. Ahí vos le tiraste al Ñaxon y te creíste vio. ¿Quién le tiró al Ñaxon? Este le dijo, anda a seguir robando, si para eso te dije, hay crack. Te tiró la pelada a ti y yo te defendí, pues, amigo. Yo te quiero. Y por eso tenés que negrar otra persona. ¿Cuándo te dijo a ti? Le tiró a Rosinelli. Le tiró a Rosinelli. Hay personas que no quieren responderle. Yo me río. Mira, así me tomo, mira. Así me tomo la pelada yo, mira. En cualquier momento, momento, momento. Yo te grabo. ¿Por qué camina como Pablo Emilio? Vaya Marcelillo. ¿Por qué camina ahí como Pablo Escobar? Porque acá en Colombia ya se me pegó eso, parcero. A ver cómo es la camina. Parecís más preso, como directo a la bar. Ahora vinimos a un parque que es como de diversiones. Hay muchas cositas. Miren, aquí se pueden dar vueltas en moto. Hay una rueda de la fortuna. Bueno, hay hartos fuegos. Y vamos a andar en moto. Así que ojalá que no me caiga porque me tomé unas cositas, unas copitas. Me tomé unas copitas si ando motivado. Pero yo creo que puedo manejar una motita. Diego, me veo rudo, ¿no? No, no se ve rudo, Diego. A ver qué. ¿Tirémonos allá o sangre? ¿Qué te tiré allá, Diego? Mira, me tiraba de dos aviones, ya. Nada me puede ganar. ¿Qué hago? No, no, yo no me tiro porque estoy cuando no me voy a tirar. Los arteritos de hacer caca. Mirele la panza. Caca rosa. Caca rosa. Vale, amigo. Charik, vamos a la moto. Vamos, te muestra que eres colombiana ruda. Ay, mío, ya parezco un niño. Te tengo fe, te tengo fe. Aquí están equipando a Rossinelli. Rossinelli siempre ha necesitado rodillera. Rossinelli, dale. ¿Siempre le tiene pelar? Siempre tiene las rodillas pelar, Rossinelli. No sabemos por qué. Bueno, la familia Charik nos trajo andando en moto, así que cualquier accidente es culpa de ellos. Vamos a ver, yo nunca andaba en moto, pero más encima... Ahí está Fami intentando, mira Fami intentando. ¿Está enfocada? ¡Yaaaa! ¡Se arrancó la moto! Así león la pudo, ¿eh? ¿Qué rápido? En el coedito para ver si no te va. ¡Vale, Rossinelli, dale, Rossinelli! ¡Dale, Rossinelli! ¡Dale, Rossinelli! ¡Dale, Rossinelli! ¡Uhhh! dale dale no tiene ni idea de sacar la chucha acá arriba en el mirador se veía venir ¡Esto! ¿Estáis bien? ¿Pero qué te pegaste? ¡Estás mal! ¿De delante? Como que frené y fui para adelante El dedo lo tiene aportado ¿Estás bien? Sí A ver el cuerpo Yo lo vi Lo vi weon Yo voy con el celular por Roberto Ahí voy con el celular ¿A dónde? Aquí está su celular Mi mensaje Mira, Ignacio Antonio está preocupada Se limpió el dedo Diego Se sacó la concha de tu madre ¿Dónde se fue de punta? ¿Cómo los tengo locos paseando? Oye, pero esas son más fáciles ¿Cómo frené y vos? Mira, ven No, pero qué En serio me dijo Es como andar en moto ¿Me prende el tango y guarda Ander? Guarda, a ver Vaya a seguir andando Vaya a seguir andando Guarda, guarda Guarda, guarda Guarda, guarda Guarda, guarda Guido, guarda Bueno, y acá Marcelillo es ganador. Me caí en moto. Nunca se cayó. No anden en moto si no salen en moto. Joder. Invicto. Pasaste largo, sangre. Vaya va a estar todo moledado acá. Sí, no, vayan a ser con Dolores Grigio. ¿Lo podemos ver ahí? Sí. Te salvaron a la rodillera, ¿sí? Sí. Oh, miren cómo quedó Rocinele con Chosemal. No, palpigo, te lo juro. Te lo juro. Amigo, weón. Miren cómo quedó este weón. Ah, ya. Weón. No pasa nada. No, no creí. Mira. Mira cómo quedaste, weón. Oh. Viste, si para esto me duele caldita o... Cuántas para cagar las caldas. Mira, levanta las manos, levanta las manos. Espérate. ¿Cuántas? Espérate, espérate, espérate. ¿Cuánta gente ha muerto acá? Uh, 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 uh. Uh, 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 uh Ahora de buen lado está de aquí, pero si no me van a bajar mi procs Representando a Amacal Man, ¿no? Este se va a cagar entero, Vicenio ¡Pira hondo! Se está grabando, ¿no? Se va a caer ¡Ay! 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 ¡No! ¡Dale procs animador! ¡Ah! 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 ¡Te ves flaco! ¡Ah! ¡Quédate! ¡Quédate arriba mejor! ¡Déjelo arriba! ¡Ja, ja, ja! Un poco más radiante, sí ¡Eh! Último día en Medellín ¡Ah! 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 Oye, mirá, Oasis. Eres el disco más fome que viene McBoney porque se muestró. Yo tenía donde meter ese disco, ¿no? Obvio, ¿por qué? Tengo la radio de la abuelita. ¿Cuál me compraste también? Yo le dije, lleva a nadie con el que tengo cartón. No, porque yo colecciono discos. ¿Cuál es? Este es el primer álbum de Karol G. ¿Pero sabés por qué se los compró? Yo les dije que se los compraba todos. ¿Cómo se llama? Karol G. Karol G0516. Ya, ya, ya. Sigamos. Mañana seramos bonitos. Ese me gusta. 30 seconds more. Ese es el duro que se compró. Ya les leí todo el vocalista de esta banda. ¿Pero qué es Elvis? Es el nombre de una canción. Ese me lo quitó a mí. No, está bueno. Osuna. Mira, mira el efecto. Una vez más. Una vez más. Una vez más. El papi Marcelillo. Don Omar. Oh, y este. ¿Se lo compró también este? De las Don 2. Sí, yo les dije. Este era bacán este momento. Este es para mí. Marcelillo. ¿Te gusta Don Omar? No, no lo tengo. Aquí tírate al medio fit Daddy Yankee. Don Omar en sus mejores momentos. El tema grande de Danza Kuduro por ejemplo. El remix. Invita a Daddy Yankee. Ahí está 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 Yankee. Mira, mira ese. Nicky Nicky Jan. Ese me lo quitó. Grande éxito. Sí, este es bueno. Y tengo Calderón. Nicky Nicky Jan, dijo. Nicky Nicky Jan. Y tengo Calderón. El que sabe, sabe. ¿Qué año este? ¿Qué tema hay? 2016, 2015. Dando break. Esa es buena. Yo dando break. Si, gente, si me quieren regalar discos, regáleme yo con el extero de discos. ¿No está de la Bayard? No, no. No había más discos que eran de Maluma, dejamos los más fome. Que eran de Tego, pero en España tampoco era tanto. Dejamos vibras de J Balvin. Sí, pero ese era un DVD. Sí, vibras de J Balvin y uno de Maluma. No, no había más. Chiquito, Maluma. El negrito está al fondo. Igual mejor Spotify o no, amigo. No, no sé. Clásicos son clásicos, amigo. Cuida, yo nunca tuve para comprarme todos sin... ¡Aaah! Acá está muy barato. Ya, pero ahora tenés para comprarte todos los de acá de Colombia. En la Feria de la Vintana después estaban a tres lucas. A lucas al principio, después 500 lucas. Y te cortaban los de lucas. Lo bueno es que tenía un tío que... Que roba. Nooo. Oye. Tenía un tío que... La familia que vendía CD por DVD, películas... Ellos me daban a veces. Y ahí empezaba a ver videos de reggaeton. Igual empecé a juntar ahora, recién ahora aquí, hace tres años. Mis primeros videos de reggaeton. Porque antes, porque tenía vinilo antes. Mis primeros videos de reggaeton que vi fueron de los Classic Project. Hoy sí, pero interés. Yo teníamos quizá una perrea. Perrea 10, perrea 11, perrea 20. No sé si era pirata o qué, pero... Sí, los Project igual eran... Pero esos eran mix. Te mostraba un poquito. ¿Y este conoció el reggaeton cuando salió Zuna? ¿Quién? Arranca pa allá. Presidenta Zuna preguntó por mí, vos sabís, pa? ¿Ondos ya? Como el hijo cuando dijo... Es verdad que cuando yo andaba con Yankee me preguntaba por Marcelillo. Si, hijo. Como si le enfrió el pecho a este culiao ahí, en realidad. Es que nosotros ya llevamos años de la industria. ¿Le he suparés las patas a Yankee? ¿A Yankee? Sí. ¿Sí? ¿Y el pico? no sé qué vamos a hacer no pero eso es muy ordinario oye y allá no porque él es bien cauteloso con ese tema porque tú crees que le tendrá a tu reza larga chica cortita ancha como le gusta lo sin él no sí si su si su y vos vamos entre todos le vamos a implantar pelo a parcerio para que nos dure más años porque pelado no lo va a dar mil pesos por favor que es eso cuidado es truquillito a mí más flaco 44 pero es de esa el cuerpo más barato se te pega más el cuerpo dale no cae no cae ahhh viro bobo me salió así me salió así me sale ese una saca de este vocero mira vocero ven no es el problema de rociney no se conforma con los cabezazos siempre pide una más siempre pide un cabezazo más y hay gol de colo colo señores contra udax italiano aquí estamos viéndolo el colorado gil tanto que a veces lo litigamos bueno esto es un supermercado de colombia en las leyes es lo mismo pero también el nombre margarita mira el café para ti mira bueno igual en ver el café juan valdés igual en el café pero está barato y bueno de pingüino pingüino de malacacal pingüinito lo echáis de menos al pecho de... bueno, al chorro si la verdad es que es vivo lo está viviendo en Antofagasta pero no hay que hacer un blog Antofagasta ¿arico? Antofagasta ¿vamos a hacerle completo a Maki o un asado? mira el asado está un poco complicado no tenemos gas este es el agarró silencio buenas buenas, estamos aquí en el super le íbamos a hacer un asado a Maki pero no tenemos gas en la parrilla así que... así es el tomate no es rojo si aguacate se llama acá mira hay aguacate haz? haz? aguacate haz aparte eso tres mil nada, nada, mil pesos mil quinientos pesos para gato para ahora si, no para mañana mira esta piroba no, esta mala eh, te tengo un regalo pobre mía no ya vayamos una pf esa 2 3 7 14 pero son como más de acá si, son más delgaditas nooo, esas más como tú le gato son como de asado esas, esas, estas son maduras mira amigos acá venden pan de completo pan de completo pan de completo de completo sabe cual es completo? el perro caliente el hot dog ah si ah ya, hay esta pregunta que voy a hacer se la he hecho a cada persona de Colombia y todos me han dicho que la conoce vamos a ver vamos a ver pan perro, pan perro se llama pan perro claro, pan perro yo iba a decirle pan perro a las 9 cerramos para que alcancen a registrar los si, sacamos el ultimo pan perro ahí está pan perro ah pero ideal bimbo bimbo allá también está no, pero no sabes que metí en coma este era más grueso pero se puede hacer perro aquí? no, pues que la vieja es igual que otra esa igual se puede hacer perro con esto, no? no, mejor de molecones ese si acá que escuchan una noche en Medellín de GRIMJ eh, una noche en Medellín la conoces? y te pago el gym si, si, si y de que equipo le gusta? el atletico o el team? eh, no, yo no sé no te gusta el fútbol? si, si me gusta el fútbol no, más bien de por allá de otros países de colo colo? este, este está mejor este es muy grande este es muy grande el Real Madrid el Real Madrid y el Real Madrid y el Real Madrid ganamos hoy día no? empatamos la lluvia entonces conoces a Arturo Vidal? si no, pues en persona no lo conozco no, pero como nombre pero como jugador si si, bueno Alexis Sánchez si un montón de porte de la llanesa que comprar ya amigo, muchas gracias con gusto para servirle y Mayo y Keptu ah y Mayo mayonesa, Keptu, donde hay? ah, por eso la odio mira, yo con un amigo en esta nave? no, no, en esta nave solamente puede haber alguien no se ve, no se ve, el buá nos viene a buscar oye que enorme Marcelillo, está en Medellín y que nos venga a buscar Maki que pasa mi rey, un colombiano más está como en su casa, es alto pizza, hago uber papi estamos en la búsqueda, hace un tiempo no nos dejamos actúa ahí, te gustaría ver la película? le meto, salgo en la reina del flow 2 para que sepan que salgo ahí en serio yo no he visto esa comedia, mi familia, mi mamá la ve, mi hermana, pero no lo he visto y en qué parte salí, qué personaje era el tuyo? el capítulo más importante, más nada te voy a decir todo el mundo se lo vacilen, se lo vacilen la actuación de Maki Maquiaélico pero fue un personaje rudo, malo o bueno? de Maki salí, un personaje duro, una escena súper importante, deja que la vean cuando lo vean tú me vas a decir, diablo Maki no ha salido todavía? no, si esa ya la han visto, yo no la he visto pero él ha ido muy bien esa teleserie, así que esa es colombiana? si si y ahí salen hartos artistas llaman los patos están los patos, Marcelillo ¿se están demorando ya? y dicen que quieren un muerto ay 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 con Maki marca el expo guau me sale mejor a mí guau mira pues ya tú sabes, seguimos en la conversación estamos haciendo de todo para que sepas estamos haciendo de todo guau como dijo Faye, oye aquí te gusta más Faye, Maluma, J Balvin, Karol G ¿quién la lleva aquí? Ryan Castro, Bles cacho, Ryan Castro me gusta mucho más calle todos los que mencionaste están duros y tienen palo pero Ryan el único que no es tan comercial es más calle me odio, me gustan las canciones de Ryan Castro sí, duro a los vacilos oye venís con un disco ¿verdad eso? también vengo a buscarle cosas, no paro a hacer música y featuring, te he escuchado, este otro día te nombré que nombraste unos featuring del disco no sé si lo puedes decir pero escuché por ahí J Alvarez J Alvarez con Lennox ¿los dos solos? los dos solos estaban esperando ese junto hace rato ¿cuántas canciones tienen juntas? Juntos tenemos varias con Sayon y Lennox con Sayon y Lennox claro y los dos hermanos los dos hermanos en verdad tenemos muchas canciones pero no ha salido ninguna o sea que es un junto de esperado me imagino el video los dos vestidos iguales sería como sería raro así sería interesante porque nadie sabría quién es cuál si se hacen la misma barba pura confusión ¿no? tenemos las diferencias tenemos las diferencias tienen que en verdad estudiarnos bien para que seamos claro allá tenemos los bailarines los power peralta y esos son iguales también yo a uno le digo de un nombre pero él no sé cuál es pero le digo lo más bueno pasamos a comprar al supermercado queríamos hacer un asado pero creo que la barrilla era acá no sé no sabíamos cómo usarlo encima se lluvió todo así que qué más típico bueno no es algo típico de Chile pero es como lo que más consumimos así que vamos a invitar a Maqui unos completos italianos y quién es el chef? yo yo estaba pensando así tú no sé si viste cuando yo tenía un formato que se llamaba El Divino Bajón que como es que invitaba a todos los artistas a cocinar no no fue Pailita, MJ todos iban a mi cocina estaba pensando que entre los cuatro que estamos podríamos hacer un mini capítulo solo unos 15 minutos rápidos de haciendo completos en Medellín con Maqui te lo meto por lo menos a la sal tú te encargas de la vianesa? jajaja dale jajaja o Marcelillo jajaja bueno yo tomate no me gusta pelar la palta no se lo llama rocinelli el tomate rocinelli pelar tomate yo hago la palta Jaime voy a hacer el pan y armamos un mini capítulo porque la leyenda la leyenda hoy un honor Maqui de verdad ella te considero un amigo pero mucho respeto para ti para ya Gaimaki para todos tus compatriotas que llevan años porque ya Gaimaki por ejemplo nosotros a veces pensamos Don Omar es antiguo Daddy Yankee es antiguo Saiyan Lennox es antiguo pero ya Gaimaki están como más que antiguos llevan no quiero decirte viejo no quiero decirte viejo pero las raíces de las épocas de los dinosaurios en que año salió tu primera canción? no bro la primera canción mía fue en el 94 ni siquiera yo había nacido imagínate con eso todavía yo todavía estaba como que testeando ahí bueno se vienen cositas así que atento al canal y ya estamos ya terminando aventuras en Medellín y bueno ojalá lleguemos bien a Chile ya nos vamos me quiero despedir de este vlog antes de ir al aeropuerto porque para que no entrar al aeropuerto? grabamos un divino bajón con Maki eso nomás les puedo decir nos tomamos todos bailamos los clásicos cocinamos pasó de todo así que esperen ese vlog vamos a despedirnos de todo ¿dónde está Jaime Brox? bueno vamos terminando solo está la caída solo está la caída Rosinei estamos despediendo ya el vlog Aberturas en Medellín si lo he pasado súper bien gracias a todos por la buena onda ¿como que duele la espalda? a ver no me duele sí me duele no te preocupa ¿estabais explicándole a Maki? sí le estaba costando mi experiencia ¿por qué había quedado mis zapatillas así? en el divino bajón van a ver pero le regalamos una polera a Maki mira como quedan las zapatillas y este se quedó quedó así en el suelo como no se quería mover buen regalo te lleváis la 7 ¿de Alexis? no ¿de quién? goleador histórico de Chile se cambió a Colombia se nacionalizó mira lo ficharon lo ficharon oye verdad que se regalaste a Maki ahora fue un regalo tuyo al final entonces yo hice la gestión o sea de parte de tu programa de parte mío yo me la robé qué bueno porque así no te tengo que pagar nada dilo en cámara dilo en cámara sí eh muy bien no hay problema Marcelillo hoy despediendo gracias a todos por el apoyo gracias a los chicos por la invitación también vamos a calmar Nadio González vean el videíto que está muy bueno lo pasamos muy bien nos faltaron cosas por conocer pero volveremos pronto si Dios quiere está todo un youtuber llámase está todo como el presidente qué guay oye bueno Jaime no sé dónde se fue ¡Jaime! ¡Jaime! y gracias a Maki también por la confianza oye Maki por decir siempre que sí leyenda porque le tiramos y nunca dudó nunca dudó de hecho yo siempre decía cabrón vamos Maki Maki queremos estar con Maki Maki no le faltó no le faltó hombre la próxima vez que regrese no hay más preparado claro déjenme atenderlos como es ahí vamos para Isla de San Andrés ¿Qué? ¡Jaime! ese es el pelo ¡Jaime! ¡Jaime! ¿Cuál es tu favorita de Maki? nada va a pasar me encanta esa es de tiempos Pokémon oye Maki a mí me tiran la pelá a veces unos influencers por ahí ¿por qué? ¿sabes lo que tiran la pelá? la mala la mala no sé contra quién contra quién en la guerra a mí no no sé pero ¿qué dicen? ¿por qué? no como que ¿pero de Chile? de Chile de... tonteras puras tonteras se ponen celosos yo creo a veces es como que él grabe contigo y Llaga diga oh me olvidaste o diga no olvido a Llaga porque estaba con Maki cosas se llenan de mocos tú quieres si sabes eso son unos tragamocos tragamocos tragaleche no lo amamos a todos no pero a lo que iba este güey siempre le tira la pelá a lo que iba a lo que iba si nos podías cantar dedicado a todos no solo a mis haters a tus haters a los haters del 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 no sea bobo para ellos era dedicado sabes no la cojan conmigo esto es simplemente una canción si el pano se la quiere dedicar dice así no seas bobo guaa no seas pariguaya y aprende tire pa'lante guaa ahí está para todos los haters chao Maki un gustazo leyenda admiración quizás volvemos en septiembre para acá ojalá estés tú también cuídense mucho los cabros ahí ando con el sierra abajo porque me tengo que cambiar de ropa porque el no sé por qué ando con los pantalones así pero porque el video con Maki terminó muy exótico así que veanlo eso mi gente nos vemos en otras aventuras en Medellín mira para que vean bichores son boxers más que nada largos nos vemos en un próximo video cuídense chaolin que t swinging y i y y y y y y y y y Gracias.